La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento, el bienestar de la familia. Ahora sí, ya estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista con el licenciado Fernando Young, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, la conexión con nuestra madre. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todas las mamás que nos están escuchando, si no es que están almorzando, van camino ahorita con este tráfico que hay por el Día de las Madres. Hoy tenemos un mensaje y un programa dedicado a ustedes, con mucha información, para que ustedes puedan tal vez conocerse un poquito acerca de cómo han sido ustedes de madres, cómo les tocó a ustedes con su mamá, pero sobre todo para que podamos hoy acercarnos un poquito más a una paz interior, que nos ayude a estar en aceptación con lo que fue nuestra historia, si nos tocó una madre cariñosa o si nos tocó una madre ausente, o peor de todo, pues una madre que haya sido muy abusiva, muy hiriente, muy controladora. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de todo eso, Carol, acerca de que cómo nos marca, nos influencia nuestra madre. Y empecemos con un poquito de ahí. Para ti, ¿qué tan importante es mamá? ¿Cómo lo sientes y cómo lo has vivido en todo lo que has aprendido en tu propio proceso de sanación? Depende, Fer, ¿en qué etapa de mi vida? Si dices en la actual, el mayor regalo que Dios pudo haberme dado es haberme dado a la madre que me dio. Si nos retrocedimos violentamente hacia el pasado, yo buscaba ser más protegida. Me hubiese gustado que me dieran un poquito menos de cincho. No es que mi mamá me agarraba 500 hinchos por cada vez 500 hinchazos, no. Dos te daba, pero bien puestos, o dos paletazos o dos chancletazos. Y eso a mí me dolía más allá del cuerpo físico. Mi rebeldía innata hace que yo, de alguna forma, también sea distante de mi mamá. Yo crezco independiente, crezco sintiéndome con muchas capacidades. Entonces, mi mamá desahogaba un poco eso de mí porque veía que yo podía hacer las cosas sola. Entonces, pero eso no quita que yo la necesitara a ella. Entonces, después de adolescente, hubiese querido un poquito más de confianza de mi madre para mí. ¿En qué me refiero? Dándome más libertad. Libertad en más permisos, más cosas que les gusta hacer a los adolescentes. Consta que me casé a los 15 años. Ya cuando me hago mamá, que fue muy, muy joven, pues puedo ver un poco con mejor vista todo el sacrificio que implica de la madre hacia los hijos en el buen sentido de cuántas cosas las mamás se privan. Porque cuando oíamos hace un rato fuera de micrófonos el mensaje que nos puso Juan Pablo, a uno no le queda más que ir moviendo, sí, con la cabeza. Y lo hace, sí, en doble sentido. Sí, cuando eras hijo, que sí es cierto que mamá hace todas esas cosas por uno. Y sí como mamá, cuando es uno mamá, que lo hace uno por los hijos. Entonces, añoré más abrazos, probablemente. Más compañía así, más pegadita me hubiera gustado tener, al repetir, es abrazos, es contacto físico. A lo mejor yo necesitaba una extra validación de parte de ella, pero yo siento que ella me validaba calificándome como independiente, como autosuficiente independiente. Pero eso... La niña necesitaba escucharlo. Claro, yo sabía que sí podía, yo pilas, yo puedo, pero mi parte que necesitaba el contacto físico. Emocional, hubiera querido que mi mamá me hubiera dicho, Carolinita, me siento orgullosa de ti. Sí, ay, mi amor, qué linda, qué pilas. Qué linda sos. No sé si se puede hablar y no lo usaba mi mamá, pero... Así es. Qué buena hija, o qué orgullosa estoy de ti, o qué... Eso creo yo que sí me hubiera gustado. Pero todo eso, en todos los procesos que he hecho, Fer, veo que eran las puras exigencias de mi niña carente, que la que reforzaba que eso tenía sí o sí que haberse dado y que si no me lo daba, entonces yo no tenía por qué corresponder de otra forma y sin que no fuera rebelde, bla, bla, bla. Entonces... Y yo ya no necesito el amor de mi madre porque ya estoy grande y ya no necesito te comates para qué nadar. O no necesito pedirle su permiso, no necesito su venia, no necesito su... Y yo la necesité cuando era chiquita, pero ahorita ya no la necesito. Puro rollo es que uno solito se fuma y se inventa. Sí, sí. Pero qué tan importante sería mamá para nosotros, para nuestra paz, para nuestra autorrealización. ¿Qué has aprendido tú con eso? ¿Te costó mucho a ti sanar el tema de mamá? Mira, lo trabajé por años. Cuando oí a ver Hellinger hace dos, tres años en las constelaciones en México, que decía, tengo 93 años y sigo trabajando y tomando a mamá. Yo decía, Dios mío, o sea, que esto nunca se acaba. Pero hoy en día me veo cada vez más... Puedo identificar más mi rol de niña, mi rol de adulta, con mi rol de padre, ¿verdad? O sea, mi rol maternal. Entonces, busco, si ya no es ni el paternal porque no lleva eso, ni es el de niña porque ya tengo que ser adulta, siento que con más facilidad me devuelvo a la adulta. Creo que es vital todo eso. Es vital para el desarrollo emocional sano de un ser humano. También necesitamos el de papá. Nosotras, las mujeres, nos modela. Ustedes, los hombres, también nos modela la cercanía, el contacto físico de papá y sus palabras, su mirada, su reconocimiento, su respeto, su disciplina. O sea, todo eso lo necesitamos, Fer. Y ojalá que cada vez más y más mujeres, idealmente antes de lanzarse al ser mamá, quisieran hacer una mirada a cómo está su niña interior y sanen para que cuando lleguen a ser mamás puedan tener una relación con ellos de crianza más amorosa, más sana, sin tener que recurrir inconscientemente, Fer, a las heridas. Porque una herida sí o sí busca una compensación y te lleva a hacer a lastimar a aquellos que más quieres. Por mucho que quieras o digas que no lo quieres hacer así, terminas haciéndolo. ¿Y te acuerdas cómo te sentiste después que aquel sábado hicimos una constelación con tu madre en luz? Ay, increíble, sentí como que crecía yo, pero no en tamaño más alta o más ancha, sino que una nueva fuerza, un nuevo algo como de esa mirada, ese estar, esa presencia, esa validación, toda esa esencia de mi mamá, como que yo la tomé para mí. Y ella, o sea, activaron en mí todos los registros que sí existían, pero que yo me negaba a verlos porque yo insistía en mi periodo de rebeldía en fijarme en la mamá que yo idealicé. Sí, como yo suponía que debía de ser mi mamá y no era así. Entonces eso me privó de ver, agradecer y valorar a la mamá que sí tenía. Entonces esa vez que hicimos ese ejercicio contigo en terapia, me sentí tan confortada, tan así, Fer, que llegué. No sé si te comenté el día que ya estoy ahorita a terapia. O sea, como yo heredé las batas de mi mamá y se lo mostré a mi marido y se mataba de la risa porque hasta el movimiento que hacían, mi mamá tenía todo como un ritual. Y yo lo hago y digo, Dios Santísimo, ¿qué es esto? Y la frase que usamos en Constelaciones, ¿no? Yo soy igual que tú. Sí, sí. Entonces, pero ya lo puedo decir, Fer, que lo veo con alegría. Todo lo que yo soy, igual que mi mamá, ante todo tomo en luz yo a mis hijos por todas las veces que yo me dirigí hacia ellos o les di un sinchazo o un paletazo o un chancletazo, estoy 100% segura, Fer, después de la terapia, que se activaba mi herida de niña, cada que yo se los hacía a ellos como hijos. Entonces, me dolía. Por supuesto que me enojaban, pero me dolía muchísimo tener que darles el sinchazo porque según yo así era como se corregía, porque así era como mi mamá buscó corregirme a mí. Y por tonto que suene, yo decía, yo no necesito que me pegue. Si me habla, yo entiendo. ¿Y por qué cuando ya soy mamá vuelvo a las andadas? O sea, solo repito lo mismo. Pero es porque la herida estaba purulando, estaba latente. Entonces, tomar a mi mamá, tenerla a ella. Ahorita, por ejemplo, aquí mismo donde estamos tú y yo, están ellos dos aquí atrás de mí. Entonces, yo busco ya en mi hacer diario, Fer, tener la energía de ambos, porque ambas las necesito. Para unas cosas es más la de mi papá, para otras cosas es más la de mi mamá. Y siento gratitud y mucho orgullo, pero no sé cómo se llama, si hay orgullo bueno o orgullo malo, pero mucha alegría, mucha satisfacción de que haya sido Doña Minerva quien me dio a mí la vida, me haya educado, me haya moldeado y me haya dado su ejemplo, Fer. Porque todo aquello que por ahí quisiera todavía pretender juzgar, estoy en la harta responsabilidad y obligación de dármelo yo a mí misma. Porque uno, ya no soy niña, dos, ella ya no está. O sea, ya los reclamos no me sirven para nada. Y hoy pues vamos a, al finalizar este programa, vamos a compartir con ustedes un ejercicio de meditación para que podamos ayudar a vernos toda la dimensión que representa nuestra madre para nosotros. Va a ser un ejercicio que nos va a ayudar a sanar, a entender un poquito por qué mamá es como es y por qué fue como nosotros y no fue de otra manera. Nos va a ayudar también a reconciliarnos, aunque sea un poco más con ella. O por lo menos para muchas personas se van a dar cuenta de que tal vez no estaban tan bien como pensaban. Yo les quisiera pedir hoy, que es 10 de mayo, que analicen si se les fue fácil recordarse que hoy era el Día de las Madres. Si les fue fácil pensar y decir, voy a felicitar a mi mamá, le voy a comprar algo, le voy a preparar algo, la voy a visitar. O si simplemente no me interesó, me es indiferente, hasta ahorita me estoy acordando. Y eso tiene mucho que ver, y eso tiene mucho que ver con cómo está nuestra relación con nuestra madre. Y porque el tema de hoy, básicamente, no es que sea tanta información que vamos a brindar porque es mamá. ¿Sí? Y que tanta información podríamos compartir acerca de eso. También tenemos tiempo limitado. Pero lo que queremos hacer hoy, básicamente, es un ejercicio de autorreflexión, de que entendamos cómo estamos con nuestra madre y hacer cosas prácticas también hoy, que nos ayuden a acercarnos. Hay algo que en Constelaciones Familiares llamamos el movimiento interrumpido. Y es, habla del fenómeno de que el niño, a nivel biológico, tiende, y emocional y psicológicamente, hacia su madre. ¿Sí? Porque es su origen. Pero, ¿qué pasa cuando viene ese niño y tal vez lo tuvieron que poner en una incubadora? O ese niño, la mamá se enfermó y tuvo que estar lejos del bebé. ¿Qué pasa también cuando la mamá lo da en adopción? O se lo dan a la abuelita para que lo críe. Regresa al trabajo. O pasa mucho tiempo ausente porque tiene que trabajar. Todas esas cosas donde hay una separación abrupta entre madre e hijo, pues afecta muchísimo. Y de todo eso vamos a hablar acerca de las heridas que nos genera mamá. Pero, ¿qué es en sí mamá? Carol, ambos, padre y madre, son muy importantes en nuestra existencia. O sea, si no hubiera existido alguno u otro, no estaríamos aquí, a excepción de las personas que han sido fertilizadas in vitro. ¿Sí? Pero hubo un hombre y una mujer que presentaron sus células. Un ovario y un... Se evitaron el simulacro. Un óvulo y un esperma. Pero sí hubo la unión entre un óvulo y espermas. Ajá, así es. A excepción de la Virgen María. Ajá. Que nos cuenta la historia que fue fecundada de una manera donde no se requirió al hombre. Así es. Y tanto padre y madre son importantes. Pero aquí sí tenemos que hacer una aclaración. Mamá toma mayor relevancia. ¿Por qué? Porque no solamente, al igual que el padre, fungió parte en la concepción. Pero la madre es la encargada de la gestación. La madre es la que presta su cuerpo para que un bebé, un ser, empiece a crecer a través de ella. De lo que come. Y ese bebé, y eso lo vamos a tomar en cuenta todos los que nos están escuchando, es también ese bebé siente todo lo que mamá está pensando, está sintiendo y le está ocurriendo. Yo sí creo y he visto muchísimos casos de personas donde analizamos un poquito cuáles fueron las circunstancias donde fui gestado, cómo fue la situación circundante de mamá cuando estaba embarazada, si mis abuelos la apoyaron, si la echaron de la casa, si el donador de esperma se hizo cargo o se salió huyendo. Todos esos eventos marcan mucho el tema del embarazo y de cómo esas grabaciones y memorias me afectan a mí. Por ejemplo, yo he conocido muchas mujeres, Carol, de que tanto papá como mamá deseaban tener un hijo varón. Y cuando nace la nena, sorpresa, o sea que en aquella época, lo usual que los que escuchamos esta radio son gente de 35 para arriba. O sea que en esa época no había resonancias, no había, ¿cómo es que le llaman? Perdón, el ultrasonido y el 4D que ya existe, ¿no? 5D. 5D ya va, ahora está el respiro sentís acá. Sí, es impresionante lo que ven, 5D. Y no sabíamos qué iba a hacer, entonces la gente venía y a veces ya hasta pintaba el cuartito de celeste, le compraba el carrito, la moto, el caballo. Y sabes, sorpresa, que sale nena, ¿sí? Y hay una situación y muchas personas tal vez ahorita se van a dar cuenta, ve, justamente eso me pasa a mí y qué curioso. Y es que muchas mujeres que nacieron con esa expectativa de papás que fuesen con un sexo diferente, vienen y traen como una especie de necesidad de demostrar que son fuertes, que les pueden gustar las cosas de los hombres. M, aquí. Que yo sí puedo. A mí me esperaban hombre. ¿Y cómo viviste vos esas cargas? ¿Ahí qué te afectó eso? Yo compito con los hombres. En positivo y en negativo. En positivo que me daba reata con mi hermano arriba de mí, con Sergio, yo me le plantaba porque yo no me dejaba de él. En positivo. En negativo era que le daba yo cosas de hombre. Sí, porque tenía dos hermanas más grandes que yo y luego venían los dos hombres. Entonces, todo mi mundo, a mí me recibe un mundo celeste, Fer. Entonces, cuando mis papás no tienen plata, ¿qué haces? Heredas de tu hermanito mayor, heredas ropa. Y el mío era hombre. Amén de que la frase célebre de mi papá era, no hay quinto malo. Yo era la quinta y yo tenía que ser hombre. Aguántele. Ay, que si les viene esta muñequita. Y dije yo, y déjate tú, después de mí viene la Leti. Entonces, otra mujer. Pero creo que me dio, me dio fuerza, Fer. Me dio independencia. Tal vez de ahí me viene esa fuerza que yo tuve desde chiquita. Esas capacidades extras, no sé. Una cosa importante es darse cuenta. Es realizar sobre qué circunstancias fui yo engendrado. Bajo qué circunstancias yo nací. Acuérdense de que cada hijo que nace, nace en una familia distinta. Sí, porque no es lo mismo nacer el mayor, donde, por ejemplo, tal vez todos están ilusionados, a ser el último, donde ya viene, es el otro más. Fer, ¿y qué pasa con los que ya no tienen a sus papás? ¿Cómo saber las circunstancias en las que fueron engendrados? ¿Te pasas un poco en el presente? ¿En qué están viviendo en el presente? No, porque ahí sería especular muchísimo, ¿no? O sea, lastimosamente, por ejemplo, con una persona adoptada o algo por el estilo. Pero también tu proyecto sentido tiene que ver, cuando no te has hecho cargo, tiene mucha influencia en lo que estás haciendo con tu vida en el presente. Sí, pero sería especulación. Yo una cosa que a veces hacíamos antes, cuando había más tiempo, trabajamos con hipnosis, para ver, pídele a tu inconsciente que te lleve cuál es el origen de tu conflicto. Haceme eso, Fer. Yo siempre he creído que a mí no me pueden hipnotizar. No sé si eso es posible o no, pero yo creo que a mí no me pueden hipnotizar. Las personas que a veces les cuesta caer en hipnosis es porque no les gusta perder el control. Ah, es ser por eso, entonces. Y porque yo quiero tener todo el control. Pero si yo me relajo, disfruto y me dejan llevar por esa introducción, en cierto momento ya me suelto y dejo que mi consciente habla. ¿Verdad que sí? Confiézome. Enme aquí. Enme aquí, confesando. Y de lo que estábamos conversando, Carol, hoy vamos a dar esa oportunidad para que trabajemos con el lado iluminado de nuestra madre. Tal vez muchas personas acá, en mayor o menor medida, pues nos hubiera querido, nos hubiera gustado tener una mamá tal vez más cariñosa, más comprensiva, más presente. Pero vamos a ir intentando de que, sea lo que sea, lo importante es aceptar a la madre que tuvimos. Claro. Amarla. Honrarla. Pero también vamos a entender de que hay una manera y hay un camino para resolver todas esas heridas que nos tocó vivir con ellas. ¿Por qué? Porque mamá es vulnerable, porque también mamá tiene una historia, porque mamá también es humana, porque mamá también le costaron muchísimas cosas. Y si no pregunto a alguno de ustedes que nos escucha, ¿cuántos de ustedes recibieron talleres de padres? Seminarios o cosas por el estilo. Pero pues no es usual y no se acostumbra. Entonces también entendamos de que no le podemos exigir eso también a mamá. Hoy, hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Hoy también recordemos algo de que mamá es en algo pequeño, pero también si lo vemos algo más grande, hoy es el Día de la Gran Madre, que es la Madre Tierra, que es la naturaleza, que es el símbolo por excelencia de la fertilidad, de la que provee, la que nos alimenta. ¿Sí? ¿Y cuáles son los ingredientes que nos atan con mamá? Porque mamá es sumamente importante. No va a haber personaje, no va a haber persona más importante que nuestra madre. Y tal vez alguno dirá, ah, bien, pues a mí es ahora mi esposo o mis hijos. No, pero el primer gran amor es mamá. Pero el gran primer amor es mamá. ¿Y saben por qué? Porque está uno predispuesto a nivel biológico, ¿sí? De que uno está muy pegado a mamá, es el apego. Y por otro lado también, a nivel emocional necesitamos de su cariño. Por ejemplo, a mí me gusta sacar mucho el ejemplo de los animales, donde cómo son ellos de resilientes a nivel emocional. Ustedes miran en Discovery Channel, a una gacela que la agarra un tigre, y si el tigre se descuida y la gacela sale corriendo, pues la gacela viene y se cubrió, se salvó. Y ustedes no miran a la gacela con insomnio en la noche porque tuvo un encuentro cercano con un tigre, no está tomando un antidepresivo, un ansiolítico. Pues no, a nosotros. Ellos pasan el momento. A nosotros nos pasa algo muy pequeño y ya perdemos el sueño, estamos alerta, por cualquier cosa me asusto, y somos muy distintos. Entonces, hay que entender que a nosotros sí nos afecta mucho. Y nosotros que estuvimos durante nueve meses viviendo dentro de mamá, y en los mejores casos, si tuvimos una madre cariñosa, presente, juguetona, que nos hablaba mucho, porque, les cuento algo, la oxitocina en un bebé se empieza a segregar, que es la hormona social y del amor, desde que escucha la voz de la mamá. Sí, hay estudios increíbles acerca de eso. Dice que se dibuja la sonrisa en la carita del bebé al solo oírle su voz. Solo escuchar, solo el olor de mamá también, por eso es bien importante que esté en la presencia. que sea de traducir a seguridad, a confianza, a bienestar, alimento, a todo eso le debe saber a mamá, a un bebé, pues. Y después, ¿por qué creemos que nos damos cuenta que nos puede afectar tanto cuando mamá no estuvo presente? Después vamos a ver lo que es la herida del abandono y la herida del rechazo. Sí, mamá es la que nos cuida, la que genera el crecimiento, ella es la representante de la bondad con nosotros, la que nos protege, la que nos sustenta, la que nos va a brindar todo lo necesario para que se dé en nosotros el movimiento de crecer y de expandirnos. Y lo que no hemos entendido es que a veces solo lo dejamos, Karol, a un nivel emocional. Lo vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo del programa de que también mamá es muy importante para tener prosperidad, para estar bien en nuestra relación de pareja y por eso también ahorita que estamos hablando de nuestra relación de pareja también les recomiendo algo a aquellos que no la han hecho o que tal vez nunca hayan tenido la costumbre llamen también a la mamá de su pareja. Si ustedes honran a la madre de su pareja también ustedes están honrando a su compañera o a su compañero y estamos reforzando el vínculo de la relación. O sea, aquí también es agradecer porque gracias a que usted estuvo y quedó embarazada y vivió el parto y sufrió muchas cosas también y por todo el tiempo que le dedicó gracias a usted yo tengo esta pareja que tengo para bien o para mal. Muchos ahorita quisieran pues ojalá que no hubiera nacido esa suegra también, ¿verdad? Pero también se vale. Sí, mi suegra siempre está ella pendiente también de mí y me agradecía a los nietos y me agradecía al que yo le hiciera feliz a su hijo y todo como cuando yo le agradecía a ella la vida de Álvaro. Sí. Y también exhorto a que si ustedes tuvieron alguna mamá del corazón también denle una llamadita un mensajito por las redes sociales o algo ¿por qué? Porque hay personas que tal vez no son nuestra sangre ¿sí? Pudo haber sido una muchacha pudo ser la niñera la institutriz como ustedes quieran llamarla yo por ejemplo tuve una niñera que fue muy cariñosa y dulce conmigo Amelia Amelia Sí yo tuve una mi nana que me cuidaba mucho de las buleadas de mis hermanos mayores también tengo una hermana que es sumamente protectora y cariñosa conmigo ya le escribí ya le mandé también un mensaje de agradecerle ¿no? O sea también exhorto de que ustedes vengan y feliciten y le den un abrazo aunque sea un pequeño presente un detalle a esas personas que también fungieron como madres pero a esas las llamamos las madres del corazón pero también hay que darle su lugar gracias a ellas estuvimos protegidos en ciertos momentos gracias a ellas también nos formamos crecimos nos expandieron nuestros horizontes con experiencias hay tanto que agradecer si no estuvieran esas personas primarias como cuidadores nuestros no estaríamos acá tal y como estamos ellas son parte importante de nuestra historia y también parte de nuestra historia Karol es todo lo que nos puede influenciar la sociedad y por ejemplo hoy tú hablaste de de un personaje que es la Virgen María la Virgen María representa un arquetipo el prototipo de la Madre Santa ¿no? de la Madre incolumne de la abnegada de la que sufre en silencio y que espera ahí incluso mira la muerte de su hijo pero está ahí presente ¿sí? no se doblega ella es un símbolo de ternura de humildad y de silencio y solo desde ahí vamos entendiendo mucho como desde toda la cultura porque la Virgen María viene de lo que viene toda la cultura judio-cristiana pero a lo largo de la historia de la humanidad muchas culturas siempre también vienen y promueven el tema de lo femenino prueba de ello es de que por ejemplo hay si ustedes miran las primeras vasijas de cerámica creadas por arte del Homo sapiens sapiens son unas figuras amorfas donde se ve una mujer con senos grandes y con un vientre sumamente voluminoso ¿sí? a eso que representa representa lo que es la maternidad el símbolo de la fertilidad y lo que se ha comprobado desde que al principio de la humanidad las primeras comunidades ¿sí? de los Homo sapiens sapiens eran matriarcados ya después hace cuatro mil quinientos años seis mil empezó lo que son las invasiones áreas cambió todo el sistema y empezó el patriarcado ¿sí? porque antes tal vez muchos no lo creen pero fueron las mujeres las que decidían hoy en la noche Tim Marín de Do Pingüe con quien me acuesto ellas decidían con quien ¿sí? era un poliamor ahí medio raro ¿sí? como lo es ahora pero a la inversa también como a la inversa ajá que se da mucho ¿sí? pero también hay otros símbolos por ejemplo ¿quién no ha visto un poco o conoce algo de la cultura egipcia y vemos ahí también que se da al igual que el cristianismo una triada ¿no? solo que en la cultura egipcia se da la figura de Osiris de Isis y de Horus pues ¿quién era Isis? para los para los egipcios que tuvieron tal vez el imperio más prolongado a lo largo de la historia porque estaban resguardados por un lado por 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 un tremendo desierto que los protegía de muchas invasiones ellos por ejemplo idolatraban ¿sí? a lo que era Isis el principio del divino femenino ella era la esposa de Osiris pero su figura viene y resplandece porque gracias a ella según la historia y la leyenda de los egipcios ella ayuda a su hijo Horus para que él pelee contra Seth y venga la muerte de su padre ella representa la figura de la madre protectora de la viuda inconsolable de la buena esposa pero sobre todo algo importante de la figura femenina triunfante fuerte también que puede ser aguerrida ¿sí? también está en lo que son las culturas preincaicas o sea estamos hablando de Sudamérica está la figura de la Pachamama la Pachamama básicamente es la madre tierra ¿sí? la protectora la proveedora la que da cobijo a los seres humanos y a todos los seres la que posibilita la vida y favorece la fertilidad nosotros también como cultura occidental y tenemos resabios de eso tenemos mucha influencia también de los griegos desde Grecia vienen también muchas ideas patriarcalistas Carol acerca de por ejemplo representadas por la figura de las diosas Demeter y Estia por ejemplo porque ya representan a la mujer tranquila silenciosa detallista buena compasiva orientado a la emocional al contacto con la con la intuición a las atmósferas tranquilas pacíficas equilibradas ¿sí? pero cuidado también muy predispuestas a la sumisión al dominio de los hombres y así hemos conformado todos de cierta manera mucha influencia a través de la sociedad de lo que puede ser el papel de la mujer del papel del papel de la madre ahora vemos también hay un tremendo desarrollo a nivel social Carol donde la mujer se va emancipando cada vez más están desarrollando más habilidades llama la atención también con orgullo de ver que alrededor del mundo y ya estamos Guatemala también entra en esa lista que son más las mujeres que se gradúan de la universidad que los hombres llámenle ustedes a algo todavía no hay estudios contundentes acerca de eso no por supuesto aquí está revelando que las mujeres son más perseverantes más disciplinadas dice mucha gente como chiste de que cómo serían si los hombres fueran los papás solteros verdad a saber qué desastres haríamos con respecto a los niños qué bueno que son muchas las mamás perdón que diga así verdad que sean las mamás solteras las que han llevado la batuta porque los hombres tal vez los hombres nos hubiera costado muchísimo más aceptar todas esas responsabilidades y esas cargas gracias a Dios las mujeres se hacen se han hecho responsables de todo esto cuáles son esas bondades del lado luminoso de mamá Carol y quisiera que todo mundo analizara qué aspectos de esto que vamos a mencionar ahorita nuestra madre tuvo por ejemplo en el arquetipo de la madre luminosa es aquella madre que es atenta que brinda cuidado que brinda que brinda protección que puede ser dulce y tierna con nosotros que nos brinda atención salud y bienestar y aquí estamos cumpliendo con las necesidades básicas que hablaba las primeras escalas de Maslow si tú te acuerdas de aquella pirámide de las necesidades de Maslow que necesitamos alimento cuidado atención y techo lo básico pero después de eso Carol necesitamos también otras necesidades que necesitan ser cubiertas aquí vamos a otro nivel a un nivel también ya no de supervivencia sino que de formación y de y a nivel emocional aquí entra de que fuimos muy privilegiados si además de cuidado y protección nuestra madre nos brindó ternura nos tuvo paciencia hubo amor hubo risas hubo juego hubo humor y si además de eso Carol podríamos tomar en cuenta y tal vez aquí es el caso de las personas que menos he escuchado en este en estos ejemplos de que tienen la dicha de que los papás llegan a otro nivel todavía con ellos en su nivel de profundidad de relación donde mis padres también son mis grandes amigos a ellos les somos cómplices les hago mis confidencias tengo sus consejos pero uno podría decir ay pues a mí mi papá también me da consejos o mi mamá también pero aquí estamos hablando de un nivel de complicidad donde somos nuestra relación es sumamente cercana donde hay mucha confianza y hay que tener en cuenta algo mi papá o mi mamá no puede ser mi amiga puede ser una persona de mi total confianza pero a nivel de jerarquía esto es diferente ¿por qué? porque mi mamá no es mi amiga porque no es mi igual ella viene antes que yo ella tiene otra escalafón en la jerarquía de mi familia y tal vez ahorita uno no la entiende lo vamos a explicar después en su momento porque son a un nivel energético a un nivel espiritual donde se da esa diferencia de jerarquía cuando recibimos todo esto Carol cuando recibimos amor aprecio cuidado ternura confianza todo eso todo eso nos hace que nuestra madre sea la persona más importante en nosotros y más influyente y nos va a ayudar a sentirnos confiados seguros que podemos confiar también en las demás personas nos va a ayudar a sentirnos valiosos suficientes merecedores de poder disfrutar de la vida por eso es bien importante mamá porque esté o no esté mamá siempre deja una herida en nosotros y lastimosamente también Carol me llama la atención después de trabajar mucho en mi tema de mi madre yo sí tengo bien claras que yo fácilmente hice unas cinco constelaciones con el tema de mi mamá y creo que fue el mejor dinero invertido en mí porque me di cuenta que a través de sanar a mi madre me reconcilié conmigo mismo muchísimas cosas en mi vida mejoraron y siguen mejorando cada vez que sigo cultivando la honra a mi mamá y creo que por eso creo que es bueno que exhortemos a toda la gente que nos está escuchando de que es importante estar en paz con nuestra madre tal vez ustedes dirán ay pues yo ya no quiero saber nada de ello ella es una vieja loca es bien complicada le hace la vida imposible a todo el mundo vamos a ir analizando todas esas cosas ahorita vamos a empezar a entrar a hablar acerca de los aspectos oscuros de la maternidad pero se van a dar cuenta de verdad espérenos un ratito porque el integrar a nuestra madre en nuestra vida psicológica al estar en paz con ese tema vamos a sentir un crecimiento de un 500% claro se te amplía el horizonte Fer dijiste algo me relacioné mejor conmigo mismo y es algo de lo que ni siquiera nos damos cuenta de la relación tóxica que tiene uno consigo mismo Fer tenemos un diálogo interno perenne y no necesariamente el más amoroso para dirigirnos a nosotros mismos nos faltamos nos faltamos al respeto nos ignoramos queremos silenciar ignoramos nuestras necesidades y eso hace que uno crea que porque vive con uno yo voy con Carolina a todas partes yo tengo una buena relación con Carolina pero cuántas cosas de mí no valido no me gustan desde el aspecto físico psicológico emocional conductual Fer entonces digo yo ¿cómo me voy a aguantar? ¿cómo pretendo que me aguanten o me amen otros si yo misma no me amo no me amo y creemos que el amor propio es como que se da solito en automático no el amor propio creo yo que se construye o se potencia en la medida de que te autoconoces para autovalorarte autorrespetarte y entonces puedes empezar a tener una mejor calidad de pensamientos en tu diálogo interno y por lo tanto empiezas a satisfacer tus necesidades a poner límites a decir basta a decir o sea que sí que no va en tu vida si te quieres o no casar si quieres o no tener hijos si vas a ponerte hoy de es que es que ve uno cuánta cosa Fer mamás que y así vas a salir vestida te ves es que algo hay que entender Carol es que analicemos en qué momento mamá toma influencia en nosotros es desde que vamos naciendo y sobre todo cuando somos pequeños ahí se nos marcan las más grandes heridas porque somos indefensos porque somos inexpertos porque somos inseguros y confías y confías confías en que ella es la que sabe supuestamente mamá es la que más nos debe de amar y querer y cuidar y debe de saber lo que es mejor para nosotros claro y un niño chiquito y no sé cuándo empieza a perder uno la confianza Fer en psicología que dicen de eso tres años dos tres años ya se pierde la confianza así es tú te das cuenta si la herida del abandono donde más fuerte es de los cero a los tres años como lo vamos a ir viendo también pero cuando tú me decías ahorita la pregunta de sanar a mamá porque uno va a sentir mayor paz con uno mismo por eso quiero recalcar es que es bien importante el tema de mamá es la persona que supuestamente nos debe de cuidar nos debe de amar nos debe de formar debe de generar las condiciones en nosotros para enfrentarnos a la vida y al mundo pero ¿qué pasa? porque hay situaciones y situaciones habrán ustedes tenido tal vez una mamá muy dulce pero mamá si tenía que irse a trabajar a las ocho de la mañana y regresar hasta las siete de la noche de nada sirve que mamá haya sido muy dulce porque siempre me generó una herida de abandono por supuesto que es mejor eso a que nada dulce o que sean a golpes o que sean a golpes pero lo importante es como decías tú analicemos un poquito cómo me fue a mí con mi mamá cuánta atención tuve cuánto cuánto cuán buenos recuerdos siento que tengo yo de mi mamá desde ahí empezamos cuánto me rechazó sí y sólo con eso nos damos cuenta sólo con que nos demos cuenta el tipo de relación que tuve con mi madre me voy a dar cuenta cuántas heridas todavía tengo ahorita sí porque Carol en clínica es obvio y ese va a ser el tema de nuestro próximo programa el resentir o perdonar que el resentimiento básicamente se da con dos personas donde yo lo veo siempre en clínica sí y hasta puedo sacar encuesta y sale 60-40 en los primeros casos papá y mamá sí la diada original nuestros padres y en segundo lugar viene la pareja sobre todo por temas de infidelidad sí o de maltrato pero básicamente a esas son las personas que más le tenemos resentimiento y cuáles creen que son no es un enemigo por eso es que el resentimiento duele más porque viene de alguien que tiene mi absoluta confianza sí entonces el problema aquí viene es que es alguien muy cercano a mí no es tu competencia del de la otra radio o del vecino que te pone basura enfrente de tu casa no el resentimiento viene de la gente más cercana con nosotros a que le brindamos toda le abrimos nuestra intimidad y después vienen y o fallan a promesas o faltan al compromiso por eso es tan cierto eso fue que quienes más lastimamos es a los más a los que decimos los más queridos es a los que más lastimamos así es pues ahorita que hablamos también acerca de las cosas buenas de las madres no de que ser el que las que puedan ser abnegadas las que pueden ser buenas amigas confidentes aquellas madres que son pacientes dulces yo le quiero dar gracias a mi madre Carol porque mi madre algo que tiene conmigo es que me consiente para todo siempre me tiene mi comida y que me gusta siempre está pendiente de cuando voy a cuando voy a llegar yo porque va a haber la comida hay que consentir al Fernandito pero también ¿cómo te dice tu mamá? mi hijo solo ¿y si te llama por tu nombre Fer Fernando no mi hijo solo mi hijo mi hijo si y si están varios mi hijos ahí mi hijo tú a ti mi hijo no a mí me dice mi hijo ok ¿y a tus hermanos? hijo también hay un lado oscuro de la maternidad que hay que tener cuidado ¿por qué? porque si voy a pasar los primeros 18 años de dependencia económica y emocional con alguien que tal vez tiene a veces algún trastorno de personalidad a veces con muchas heridas personas que vienen fracturadas emocionalmente o simplemente personas que les cuesta que que de verdad son cortitas de mente o que simplemente son o egoístas negligentes hará ganas ¿si? todo eso nos puede marcar mucho también a nivel simbólico a nivel de arquetipos también nos presentan las culturas ciertos aspectos de la divinidad femenina pero también presentándose con su lado oscuro por ejemplo en la cultura maya está la diosa Ishel que ella por supuesto que era la diosa del amor de la fertilidad de la gestación del telar ¿no? de la luna y de la medicina pero también Ishel cuando se presenta en su lado maléfico ¿si? se ven los códices como una vieja fea desdentada horrible echando los los odres de la amargura sobre la tierra ¿si? también en Egipto estaba la diosa Ator que era la diosa de la belleza de la música del amor también igual que Ishel pero ¿qué creen? cuando se pone en su lado o sea no le toquen sus delicadezas a la mujer porque le van a sacar sus demonios ¿no? y ella en su lado negativo se volvía una diosa en forma de leona que devoraba a los enemigos entonces cuidado porque también a las mujeres no hay que tocarle ciertas áreas dicen igual que al león y es que también Carol a veces solo analicemos ahorita todos los anuncios del día de la madre incluso llama la atención y yo lo veo muy de forma muy prototípica eso que utilizan en los anuncios por ejemplo de los de los detergentes de cosas del hogar ¿a quién creen que sacan ahí? a una mamá ¿sí? pero hay que tener en cuenta que es un mensaje bien patriarcal bien machista ¿por qué? porque sacan a la mamá y no hay nada que no hay nada de malo con eso pero es una una imagen muy grabada en la en la cultura patriarcal la mujer que tiene que ser full ama de casa entonces la sacan ahí como ama de casa pero la miran niños felices ella haciendo la merienda ¿sí? sirviendo el jugo de naranja lavando al niño que se cayó en el lodo y con la ropa y que se le quita las manchas y vemos toda la imagen de una mamá feliz y contenta vemos a la mamá tranquila tierna paciente jugando sonriendo esa mamá las que sacan ahí son unas gandhis ¿sí? ¿por qué? porque ustedes me dirán de que el amanecer el hacer loncheras el llevar los niños al colegio el revisar las tareas el hacer tres cargadas de ropa sucia a la lavadora saca la ropa sacudirla atenderla doblar ropa y ver la comida al día siguiente ¿sí? todo eso cansa y a veces esas situaciones pueden sacar de quicio a las mamás aparte es también cuando hay ciertos aspectos Carol de que ciertas mamás adolecen de esto y que si pueden generar ciertas heridas a un nivel emocional muy fuertes en sus hijos si a ustedes les tocó vivir esto pues tratemos de entender un poquito tal vez las repercusiones que les les ha carriado toda esta vivencia y si pueden en su momento busquen ayuda profesional ¿por qué? porque a veces el ojo no se puede ver a sí mismo y es necesario pedir ayuda porque solo a veces leyendo un libro o viendo un video en YouTube pues no necesariamente nos va a brindar la experiencia profunda para sanar una herida ¿verdad? o sanar ya todo un conflicto que llevamos dentro hay de dinámicas y tipos de madres como miles que puedan haber ¿sí? aquí vamos a analizar ciertos aspectos tal vez los principales los tipos de mamás y las dinámicas que más nos afectan ¿verdad? como aquella donde la mamá compite con las hijas la madre abusiva la madre sobreprotectora la madre negligente la madre ausente ¿sí? pero hay diferentes tipos de madres tóxicas y también diferentes niveles hay aquella Carol que tal vez para un hijo o una hija muy sensible es que mi mamá me ha dicho a lo largo de mi vida tres veces maldita ok ¿sí? pero hay mujeres que todos los días le dicen a sus hijos malditos desgraciados en lugar de bendecir maldicen así es o sea que tal vez a mí me duele mucho porque mi mamá tres veces me despreció diciéndome maldita pero no es lo mismo que aquel abuso que sucede todos los días de manera crónica entonces aquí cada quien cada quien ubíquese en qué en qué nivel y en qué grado está con relación a mamá empecemos empecemos con esto hay madres que son rivales de las hijas hay mamás que compiten con ellas y una situación que se da aquí Carol es que yo lo que he observado en clínica hay madres aquellas que les interesa mucho el físico que les interesa mucho la belleza que ellas todo su poder y toda su toda su identidad se centró en su cuerpo su belleza su figura y su atractivo cuando van pasando los años de los 45 50 años y más y sobre todo no se cuidó no iba al gym y no tuvo dinero para hacerse las cirugías ¿qué creen? esas mamás vienen y empiezan a competir también con las hijas por la belleza y sienten celos cuando a las hijas se le quedan viendo y tal vez a ella alguna vez le molestó que algún albañil le haya chiflado pero ahora extraña que ya no le chiflen entonces ahora se intercambiaron los papeles y cuidado porque a veces esa mamá empieza una rivalidad con la hija también sucede que mi mamá compite conmigo por el amor de mi papá pasa situaciones dinámicas en familia donde papá toma distancia con la mamá y su mujer ideal se convierte en su hija y la mamá lo percibe y lo siente como con la nena es cariñosa como con la nena el papá se desvive le dice no hay cosa que le pueda decir que no en cambio con la mamá le alega mira para qué me estás pidiendo tanto dinero estás gastando mucho ahorra más en el gasto de la casa y con la mamá la critica le exige y puede hacer lo que sea la esposa pero el papá solo tiene palabras de halago para la hija ahí hay un desorden Joan Garriga dice que Guatemala Mara y Colombia tienen mucho mucho eso cuando él vino a dar los talleres de constelaciones donde han hecho a un lado a la mamá los hombres han hecho a un lado a la mamá a la esposa y toman a una hija como que hay incesto energético emocional así es también hay otra hay otra madre muy característica y en este país hay muchísimas y es la madre machista y como así una madre machista la madre machista es aquella que idealiza todo lo masculino que lo usual es que tiene preferencias por un hijo hombre a veces el cuate salió como el príncipe porque es el único hombre de la familia después hay tres niñas o cuatro niñas y este es el príncipe cuidado con las madres machistas porque porque en primer lugar van a incitar a que también el hijo sea machista el hijo no va a hacer nada va a esperar que una mujer lo atienda lo cuide y le haga de todo que es cierto eso que a los machistas los hacemos nosotras las mujeres así es o sea donde crees que se crea un macho en un hogar machista donde el hombre es dominante la mujer asiente la cultura que asentó papá el esposo si y todos se siguen sus órdenes y que pasa con las mujeres las madres machistas vienen y les exigen más a las hijas mujeres les ponen más responsabilidades hay una diferencia de trato nene vaya usted a dormirse chicas ustedes vayan a trapear la cocina y vayan a limpiar lo que las suciedades del perro o va nene usted solo limpie la mesa va y ustedes vayan a lavar la ropa a regar el jardín y a veces tal vez se le pueden dejar acciones al hijo pero en menor grado siempre hay preferencias por las hijas cuidado llama la atención que siendo mujeres están en contra de las mujeres eso es inconsciente si por supuesto ya son mujeres que ya han integrado eso y por eso es bueno de que analicemos que patrones de forma inconsciente hemos heredado en mi familia y que tal vez ya no estamos de acuerdo pero nunca los hemos cuestionado a mi por ejemplo mi familia hace muchísimos años tiene cierta tendencia política cierta tendencia religiosa me gustó que yo de cierta manera soy bastante individualista contestatario individualista y lo cuestioné y pude cortar con todo eso porque digo yo eso ya no me aplica a mi ya no me gusta ya no lo siento mío si y lo puedo desechar y también sería bueno que ustedes analicen eso la religión con la que me educaron mis padres realmente me llena o simplemente me acomode y como es lo que conozco pues es lo que hago o será que yo ya probé otro tipo de fe u otro tipo de ideología política que tal vez necesito leer un poquito más o empaparme de información y ver que tal vez son opciones más auténticas y más resonantes conmigo mismo entonces sería bueno si usted es una mamá machista analícese aquí hay ciertos elementos preferencias con su hijo y que con las hijas nos portamos más duras más crueles y tienen menos prebendas y privilegios que los hombres por otro lado también hay mamás que pueden ser muy abusivas a nivel psicológico y a nivel verbal muchos dirían ay pero miren lo psicológico no es verbal no no necesariamente porque el abuso psicológico también pueden ser miradas pueden ser gestos ¿cómo se sentirían ustedes cuando viene su mamá y les hace una miradita así de poca cosa poca cosa tontita y en cambio cuando ustedes ven que llega su hermanito ella se le van los ojos y le abre los brazos y tú sos mi rey mi rayo de luz y a nosotros nos desprecia o sea desde ahí hay un maltrato psicológico y se nota muy evidentemente las diferencias que hay aparte ese maltrato verbal cuidado porque aquí ya estamos discriminando y ya estamos generando pues una herida mucho más fuerte Karol cuando hay ese tipo de maltrato a nivel de humillación a través de palabras cuidado porque como les decíamos tal vez a mí una vez mi papá me dijo una cosa que me dolió mucho ¿verdad? fue una crítica muy fuerte muy franca y muy directa pero hay personas que viven esto de todos los días yo he escuchado casos muy duros de hombres y mujeres que me cuentan que siendo papá o mamá las personas que más deberían de querer ellos eran los primeros que me decían sos un inútil sos un imbécil sos un idiota sos una lenta cleta estúpida ay Dios mío y vamos con otras cosas más todavía a las mujeres o tanto papá o mamá las palabras que también duelen mucho a nivel del ser es cuando le decían pareces una prostituta sos una zorra sos una maldita sí y te acordás yo aquí para mí el peor rechazo que he escuchado sos el error que no me atreví a abortar eso es para mí lo peor que he escuchado de una mamá hacia un hijo ¿no? y hay que tener mucho cuidado si ustedes es un enojo y si lo ves Fer es un enojo que esa mamá tiene consigo misma ¿por qué? por no haberse podido cuidar por no haberse protegido en esa relación sexual porque tiene enojo con el fulano que la embarazó y que no se hizo cargo y entonces le arruinó la vida y como no puedo echarle el muerto a ese porque no me puedo hacer responsable entonces se lo he hecho a mi hijo y me desquito lastimando con una frase tan hiriente como eso sos el peor error de mi vida que no me atreví a abortar ¿te imaginas en la profundidad de esa marca? y a todos los que nos están escuchando si ustedes quieren compartir la experiencia de cómo sanaron ustedes la relación con su madre si alguno de ustedes hizo algún tipo de constelación familiar y se dio cuenta después del milagro de cómo su mamá reaccionó pues compártanos aquí en redes sociales aquí Judit nos va a poner un mensaje en Facebook para que nos puedan compartir su experiencia con eso nos vamos a la pausa estamos conversando con nuestro invitado el licenciado Fernando Young el tema de hoy es la conexión con nuestra madre tenemos contenido un resumen del tema de hoy realizado por el licenciado Fernando Young si usted lo desea obtener puede solicitarlo a través de dos vías que también puede aprovechar esas mismas vías para hacer sus comentarios y dudas relacionados al tema de hoy si nos escribe la palabra contenido al 5511 9890 que es el WhatsApp le llega el link y usted ahí lo descarga y también el link lo encuentra en Facebook búsquenos por favor como Carolina la mujer de hoy ya volvemos es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música por primera vez Globo 989 comparte un vales con mamá una noche llena de amor recuerdos y baile al ritmo de marimba con la reina de la casa nos acompaña la marimba estrella de Guatemala de Guillermo de León Ruiz y por supuesto toda la alegría y entusiasmo de Don Fer jueves 10 de mayo 7.30 de la noche Hotel Conquistador entradas a la venta en oficinas de RCN centro comercial zona 4 valor 100 quetzales por persona desde siempre Globo 989 la estación oficial de mamá y tú ya te enterex que enterex es un suplemento alimenticio es vida saludable es emoción es compartir contigo conmigo con todos date nutrición de la buena enterex es libre de gluten y lactosa con proteínas vitaminas y minerales para todos para niños para los jóvenes y no tan jóvenes para diabéticos en líquido listo para tomar y en polvo para preparar búscalo en las principales farmacias y supermercados del país y tú ya te enterex yo quiero comer no quiero esperar quiero pizza pizza siempre lista Lilo Caesar pizza grande hot and ready de jamón o pepperoni a tan solo 40 quetzales es Lilo Caesar pizza pizza para quienes desean conocer lo que pasa en nuestra Guatemala declaro no gtoy.com 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 deportes entretenimiento música noticias nacionales e internacionales gtoy.com gtoy.com el portal con la información que tu vida necesita la que mereces para estar bien informado gtoy.com gtoy.com si no estás en gtoy no eres de hoy y tú ya te enterex que enterex es un suplemento alimenticio es vida saludable es emoción es compartir contigo conmigo con todos date nutrición de la buena enterex es libre de gluten y lactosa con proteínas vitaminas y minerales para todos para niños para los jóvenes y no tan jóvenes para diabéticos en líquido listo para tomar y en polvo para preparar búscalo en las principales farmacias y supermercados del país y tú ya te enterex hace 67 años mis padres decidieron confiar en un periodismo independiente y le abrieron las puertas de la casa hoy yo lo sigo haciendo porque encuentro lo que veo porque yo también confío en Prensa Libre un periodismo confiable es aquel que mantiene sus valores y compromiso con todos los guatemaltecos Prensa Libre un periodismo independiente honrado y digno desde 1951 viven conmigo tus detalles y tus grandes enseñanzas te cuento mis cosas veo al cielo y aquí en medio del pecho siento tu cariño hoy sé que las madres nunca mueren viven para siempre con tus recuerdos tu música globo 989 la estación oficial de mamá se asoma coqueta con el aroma de las flores compartiendo un cafecito con los amigos en unas buenas en unas buenas carcajadas la felicidad siempre se asoma e ilumina todo globo 989 tus recuerdos tu música para conversar para conversar compartir mensajes y nuestras experiencias nuestro whatsapp 5511 9890 globo 989 tus recuerdos tu música escucha nuevamente nuestros programas suscríbete a nuestro canal de youtube carolina la mujer de hoy guatemala ya de vuelta con nuestro invitado el licenciado en psicología fernando yon el tema de hoy es la conexión con nuestra madre hemos estado conversando con fer sobre las bondades luminosas de mamá y también las cosas que mamá o sea una mamá sana nos hace sentir nos hace sentir confiados seguros valiosos suficientes merecedores y que podemos disfrutar de la vida en ese sorteo de la vida qué tipo de mamá nos tocó tener cuál es la relación se está reconociendo usted qué tipo de mamá se está reconociendo veía yo hace un ratito que estaba Judita empezando a a ordenar ya las preguntas decía una mamá que ya tiene una hija y se reconoce machista escuchándonos se reconoce machista tiene una hija tiene un hombre y tres hijas mujeres entonces cómo puede dejar eso pregunto yo Fer si tú eres así como mamá tuviste una mamá así también y estás replicando sin darte cuenta lo más probable es que sí no podemos hablar acerca de totalidades pero sí hay una predisposición e incluso saco a colación con esto Carol y es que cuántas mujeres ahora y me ha tocado pacientes que son profesionales recién graduadas con maestrías y todavía qué lindas vienen y me cuentan es que yo tengo la ilusión de casarme de blanco y de todo eso pero se las llevan de muy feministas y todo eso y cuando les saco a colación tú sabes de dónde viene el trámite de donde papá te entrega te levanta el velo te entrega pura y casta a tu marido y se quedan con la boca abierta de cuando ven un símbolo totalmente machista donde la mujer es una propiedad que le pasa del papá al nuevo marido que es el nuevo papá entonces desde ahí empiezan a abrir los ojos y hay que entender esto de que hay muchas cosas aquí detrás de esto hay un aspecto Carol ahí vamos a empezar a hablar de este tema de que hay mucho abandono en nosotros mamá nos marca mucho para que después seamos codependientes que después no podamos salir de una adicción y se da el caso donde hay madres o que definitivamente nos abandonan como es en el caso que nos dan en adopción hay madres que nos dejan al cuidado de las abuelas pero que nunca se hacen cargo emocionalmente de nosotros pero están ahí yo las veo pero no están conmigo no me acarician no me atiende conozco casos Carol incluso donde ha habido hasta un tema de secreto familiar donde yo no sé de quién soy hija porque tal vez hubo un embarazo a los 14 15 años después me dijeron que yo soy la hija de mis papás pero esos mis papás son mis abuelos y así hay muchísimos casos que ahorita muchos te dirán ay yo ves mis primos son así o a mí me pasó eso ¿sí? entonces hay muchísimas situaciones así bastantes ambiguas y dudosas el tema acá es de que siempre hay una ausencia y hay un abandono hay madres Carol que por ejemplo tal vez si están en tu casa son amas de casa no tienen un trabajo no hacen nada más que cuidar supuestamente el hogar pero ¿qué crees? ahora muchas pasan en el celular así me cuentan chicos ¿verdad? que la mamá ni les pela ni les pone atención y tal vez ya no hacen nada porque también tienen alguien que les ayude en la casa ¿verdad? para la cocina o para los quehaceres esas mujeres si se dan cuenta que están presentes pero no emocionalmente están siendo indiferentes con el hijo hay como un bulto pero no están presentes para los hijos eso también duele Carol y eso a veces duele más porque puedes el chico o la chica dice tengo mi papá no soy huérfana pero a pesar de eso no opta por mí prefiere el facebook prefiere hablar con sus amigas prefiere irse de shopping pero no quiere estar conmigo cuidado porque desde ahí vienen tantas heridas de las que vamos a hablar después también hay madres Carol que son infantiles emocionalmente son como niñas son inmaduras estas mamás son las que hacen berrinches las que se pelean con sus hijos pero de tú a tú o sea en vez de uno decirle mira mi hijo cálmate tranquilo no ellas vienen y gritan igual que el otro berrean se ponen pleitos gritan lloran y hacen un drama o también son aquellas mamás que son sometidas que son muy sumisas y que incluso le tienen miedo a los hijos me ha tocado a mí Carol trabajar con muchas personas sobre todo mujeres que le tienen miedo a sus hijos y que incluso han recibido maltrato de ellos desde golpes y hasta insultos y no le estoy queriendo decir ay de plano el hijo es un marero de 25 años que vive en la casa todavía no estoy hablando de casos de mamás que tienen chicas de 12-13 años o incluso 8-9 años niñas e hijos de esa edad que vienen y maltratan a los papás y tienen dominio sobre eso por supuesto que aquí es un tema a nivel sistémico en esta familia no hay autoridad no hay normas no hay castigos no hay precedentes ¿cómo se hizo ogro monstruo un hijo para llegar a hacerle eso a su mamá? cuando hay falta de límites Carol cuando se lo das todo es igual cuando crías dictadores así es pequeño dictador igual como mucha gente no entiende de que un perro es un perro y no es un humano ustedes entren en la casa donde hay un perro chihuahua y lo típico usted no va a poder tocar al dueño ¿por qué? porque el dueño se sienta o la dueña el chuchito se le va a subir encima y el símbolo es muy claro el alfa en esa casa es el chihuahua ¿sí? hay que hay un síndrome de Doberman porque el cuate se siente Doberman así es por eso vos quieres tocar al dueño o la dueña y el chihuahua te va a ladrar en cambio si el dueño fuese duro y fuese dice vos te sentaste en el suelo yo lo te estoy cargando y el perrito se acostumbra y no se mueve a menos que se mueva el dueño yo puedo hacer el dueño puede hacer lo que sea y el perrito se queda tranquilo ahí pero es que no hemos puesto límites si desde es igual que con los niños si yo agarro mi chihuahua y le doy yo tengo una conocida que viene y le da milkshake de mal de una de un restaurante de comida rápida un milkshake y el perrito feliz ¿se lo toma? sí, se lo toma yo creo que es malo yo creo que hasta donde yo sé ese tema de cosas son malísimas para los perros la comida humana no es buena para los perros pero imagínense ella lo trata como su hijo claro no tiene no tiene hijos entonces pero ¿cuál es el problema ahí? estamos mal mal acostumbrando al perro y el perro se cree que tiene todos los derechos habidos y por haber entonces ustedes la miran en pasos y pedales y el chuchito hasta adelante y la lleva jalándola de la correa si ustedes salen de su casa y sus perros están ladra que te ladra los machos los alfas son los perros sino ustedes porque el perro lo que tiene ahí es angustia el perro ahí tiene miedo es como que si tuvieras un hijo de dos años por alguna razón se te salió a la calle se te cerró la puerta y que tenés las manos amarradas y no la puedes abrir como estarías vos gritando llamando a los bomberos haciendo algo para llamar la atención para que salven a tu hijo si entonces aquí se da esa situación hay mamás que se sienten débiles no tienen autoridad sienten que sus hijos son más fuertes les tienen miedo si cuidado porque aquí yo hago ciertos ejercicios con técnicas gestal en clínica caron para darles evidencia a la gente de que me acuerdo de alguien que dice imagínate que alguien me hubiera dicho así mira yo tengo 35 años soy agrónomo tengo fincas mato chivos amarro amarro caballos lo que usted sea hasta toreros pero cuando le pongo a hacer este ejercicio de ver ciertos retos donde él se ponía nervioso de pequeño de enfrentarse a la vida a la familia y al que dirán empieza a cambiarle su lenguaje corporal y le pregunto a los dos minutos de que edad te sentís y ya no me dicen ay de 35 años no me dicen ay me siento como que tuviera 8 me siento chiquito flaquito pequeño y en clenque además si y eso es la verdad a veces nos ponemos muchas máscaras caron pero por dentro tenemos tantísimas heridas que nos vienen marcando desde antes llama la atención caron que he escuchado casos de mamás sumamente tóxicas abusivas mamás que han dejado con hambre a hijos o que incluso han orientado para que se prostituyan de verdad incluso ha habido casos de mamás que han querido entregar a hijas púberes vírgenes a señores hacendados con dinero y ricos para que las mantengan y que colaboren también con la familia a esos niveles imagínate que herida traen esas personas ahí y como hay casos hay de casos por ejemplo casos así de personas que han sufrido con mamás sumamente duras y vos las ves ahora y son personas íntegras tranquilas empoderadas super exitosas y también me ha tocado gente que mi mamá medio me hacía me tiraba el pelo y que a veces era egoísta conmigo pero esta persona perdón queda con una herida tan grande que también aquí se hace la víctima que tal vez no fue gran cosa pero ay es que me hace falta mi mamá cuidado porque aquí también hay personas que les gusta manipular y se hagan incomodado en una posición de niños ojo entonces que la herida nos puede volver víctimas o nos puede volver victimarios también yo que crees tú que marca esa diferencia yo lo que simplemente he visto Carol es que si hay una diferencia en el nivel de conciencia de ciertos seres humanos hay personas que son heridas y después van a tratar de cobrárselas a alguien y hay personas que reciben una herida y que les va a doler y que van a tener resentimiento y que va a haber mucho dolor pero que después de eso van a crecer muchísimo más van a ser más profundas y va a ser después hasta un logro y un regalo para su alma yo siento que esas son almas más evolucionadas así es por supuesto por supuesto hay diferencias también hay de lo que estábamos hablando de estas mamás que son a veces muy débiles no necesariamente tienen que tú someterte a tus hijos pero hay otras mamás que si son muy permisivas nos hizo falta este tema el que no se le ponga límites el que dejamos que los hijos tomen todas las decisiones y por eso decíamos algo yo como padre o como madre puedo ser una persona de confianza con mis hijos pero no necesariamente somos amigos si no somos iguales la escala de los padres es mayor que la simplemente un igual amigo de nuestros hijos también está las madres que son víctimas caron cuántos conocemos de aquí a mamá que es que a mí nadie me quiere es que a ver cuando alguien se digna visitar a su madre oye lo en las frases que dicen ahí está me vas a matar de un enojo no me puedo dormir hasta que no vengas cuando tengas tus hijos frases sí me vas a entender frases manipuladoras sí y hay mamás que se hacen las enfermas que se hacen las que están heridas las que están tristes hay mamás y he conocido muchos casos de mamás que se hacen las deprimidas las tristes y hay hijos que me han contado casos de que se quedan escondidos o bien y cuando llega el otro hermano hay con otro hermano ahí si son diferentes cariñosos y con ánimos pero con otro les gusta manipular hay mamás Carol que meten rencilla entre los hijos yo he conocido casos así donde uno no entiende pareciera ser que están en el recreo del colegio del instituto porque en vez de ser una mamá ya adulta pues es una chiquilla que está generando conflicto y no entendemos por qué entre sus propios hijos cuando mamá debería de velar por la tranquilidad y la armonía del hogar también además de que hay mamás que son manipuladoras y mentirosas con el tema de serse víctimas también hay mamás que son muy incapaces hay mamás que tal vez si están en depresión hay mamás que también están muy dolidas hay mamás yo conocí un caso por ejemplo donde la hija mayor tuvo que hacerse muy fuerte muy responsable por eso también les digo de que hay que valorar y agradecerle a las hermanas mayores que fungieron también como nuestras mamás ¿por qué? porque ella me contaba este caso donde su mamá tenía que trabajar pero murió el esposo entonces estaba en una depresión más el trabajo llegaba a la casa y era meterse a dormir he escuchado casos también donde las mamás por temas así se meten al trago a ser alcohólicas para poder soportar el dolor como una manera de evasión pero también por eso hay casos donde nos toca vivir con una mamá que le fue muy difícil su vida que está quebrada por dentro pero donde siempre toca a un hijo asumir la batuta de ser la figura parental de toda la familia ¿si? por otro lado está el caso totalmente opuesto Carol donde sale la mamá sobreprotectora y la mamá sobreprotectora es aquella que no permite que su hijo se enfrente al mundo lo hace todo por él se lo chequea lo cuida lo protege entonces el problema es que con la sobreprotección tal vez unos dicen de que es demasiado amor yo diría que es el amor que asfixia y que inutiliza pero cuidado una sobreprotección en los hijos siempre va a generar que los hijos sean muy inseguros que van a ser nerviosos que tengan miedo a fracasar a que no confíen en sus propios habilidades y talentos ¿por qué? porque nunca se acostumbraron a enfrentarse a la vida y darse de narices porque siempre estuvo papá o mamá que se peleó con el catedrático porque le habló al niño que me estaba molestando mamá que me termina hacer las tareas que me consigue todo ¿sí? entonces cuidado a la hora de enfrentarme a solos ya no voy a poder un amor que debilita un amor que no deja al otro desarrollarse crecer aprender y todo por el miedo a que le pase algo al hijo entonces revisemos eso no es amor Fer o sea el daño que hacemos es tan grande como el que abandona como el que rechaza es diferente pero es igual de grande esa herida y ya por último también cuidado con aquellas mamás que también son sobreprotectoras pero aquí la diferencia es que el aspecto importante es el apego con los hijos es muy grande y es en doble vía cuando aquellas mamás que promueven la mamitis que se están metiendo mucho con los hijos pero también los hijos dependen de la mamá entonces ahí cuidado porque ya cuando ya se casan van a vivir juntos viene el esposo por ejemplo y ve mi esposa no está yo quería cenar con ella mi amor donde andas ay es que estoy aquí en la casa de mi mamá cuidado porque a veces los padres las madres eso también lo hacen los hombres así es también muchos hombres le preguntan primero a la mamá sobre una decisión antes que a sus propias esposas cuidado ahí se está revertiendo el orden de prioridad y muchos dirán pero por qué si mi mamá apareció en mi vida antes que mi esposa sí pero en relevancia ahora mi mujer va primero y mi madre va después porque mi madre yo no la escogí a la que elijo ahora de forma consciente es a mi esposa y es un nuevo sistema que estamos formando entonces ahora la mujer gana prioridad mi madre conserva su lugar como madre pero en mi esposa en mi hogar en mi nuevo núcleo es prioridad es prioridad así es entonces cuidado aquellas mamás que no les gusta que sus hijos estiren demasiado el cordón umbilical sí yo creo que es bueno por lo menos hablarse con la mamá llámenlo ustedes dos tres veces a la semana si quieren muchos dirán no hombre con una vez al mes es suficiente cada quien dependiendo de cómo está su relación yo por ejemplo trato de hablarle a mi mamá cuatro o cinco veces a la semana por teléfono sí y más las veces que puedo almorzar con ella un fin de semana cada quien lo puede hacer y ahí lo notamos cómo estoy en mi relación con ella viste la película de Jennifer Lopez con Jane Fonda donde es su suegra sí pero en qué pedazo de cuándo es que esa mamá era tan con el hijo él era un médico exitoso muy bueno y ella lo llamaba no sé cuántas veces al día y cuando se la va a presentar con gusto cual gallina le hubiera arrancado la cabeza entonces y te pones tan odiosa odiando a la nuera que imposibilitas las relaciones y ahí el hombre opone un límite y le da a la mamá su lugar de mamá y a la pareja su lugar de pareja o esa relación no prospera así es tarde o temprano se va a terminar eso la decepción donde donde a alguien al esposo o a la esposa no se le da su lugar y donde siente que se le menosprecia comparado con los padres con sus suegros sí esa decepción va desgastando la relación bastante rápido y en base a todo esto que acabamos de hablar Carol analicen ustedes qué fue lo que más le dolió a ustedes con su mamá si hubo abuso verbal si hubo golpes si hubo muchos rechazos si hubo preferencias si hubo abandono pues cuidado hay dos heridas muy fuertes que es importante que todo el mundo la llegue a sanar Carol y que vienen de la relación con mamá porque ella es la persona más importante sobre todo en nuestra infancia y es la herida del abandono y la herida del rechazo básicamente todos lo tenemos muchos dirán no pues yo no tengo miedo que me abandonen es más yo soy el que abandono cuidado pues muchas veces abandonamos por miedo a que me dejen antes de que me abandones te abandono así es sí y hay una diferencia la herida de abandono es como cuando hablábamos de que siento que me dejan y el abandono significa lo lamento no puedo estar contigo o sea te doy en adopción porque fui muy joven porque no tengo familia nadie me apoya te dejo en abandono porque tienes que estar en la incubadora durante 20 días y no te pude tocar sí desde ahí vienen también otros temas de abandono y aparte Carol que es diferente es la herida del rechazo la herida del rechazo a mí mi mamá no es que me alejó o me dejó fuera de su vida yo puedo estar con mi mamá pero mi mamá no me atiende no me cuida me hace caras feas y se nota que a veces prefiere estar viendo redes sociales o con sus amigas o con su novio o con mi papá sí pero no me no me elige y no opta por mí cuando te estás riendo es que imagínense de que hay una madre soltera o una madre divorciada y prefiere esa mujer estar con el novio con alguien más que con sus propios hijos ahí notamos cuando hay un nivel de inmadurez emocional y esto se llama negligencia negligencia es cuando hago omisión o descuido de lo que me toca hacer ayer nos decía Ana Lucía que ese era el apego evitativo que tenemos con mamá de la teoría de Baldwin sí cuando elegimos estar con alguien más y no con el hijo sí y el rechazo como lo vemos dando cuenta es si en el abandono es no puedo estar contigo en el rechazo es no quiero no deseo estar contigo aquí la herida es dura abandono no puedo rechazo no quiero así es sí y hay rechazos a nivel de valía cuando viene mi madre y tal vez me decía mira como estás de fea como estás de gorda no pareces mi hija son heridas muy fuertes a nivel del ser Carol sí cuando viene mi madre y me rechaza el contacto físico o o no me hace no me da o no recibe de mí demostraciones físicas también por otro lado está el rechazo a nivel de sentimientos de capacidad cuando mi madre me dice sos tonta bruta inútil cuando critica las cosas que yo hago o que no puedo hacer entonces en esos dos aspectos valía y capacidad que son de las primeras cosas que tú evalúas me inutiliza mamá es donde trabajamos más uno como paciente es de lo primero que fue revisa para ver desde dónde está arrancando cuán profunda puede ser una herida en una persona y donde vemos que básicamente donde más nos afecta es los primeros siete ocho diez años de nuestra vida donde madre es lo más importante ahora si quieres si tenemos preguntas dice a mí me dolía mucho cuando mi mamá se refería a mí como la colada la no decía vos no tenías nombre te pusimos a un uno ahí rápido tu nombre era Rafael hasta los siete años fui hombre mi mamá me vestía cortaba el pelo y disfrutaba que me comportara como niño que excelente no sé quién le dijo a mi mamá que después de tener dos niñas venían los varones nació mi hermano y luego yo como dice usted jugué cinco luchitas base foot aprendí a pelear como hombrecito hasta ya grande entiendo muchas cosas que me decía mi mamá era su deseo tener un hijo varón la atención que recibía era negativa yo no hacía nada bien siempre he buscado su aprobación o aprobación de otras personas para sentir que hago las cosas bien que me aconseja mi linda dos cosas vengas a terapia o también asista a talleres de constelaciones familiares aquí Carol patrocina a veces a que pone Silvita Alvarado verdad sus talleres de constelaciones y les da un precio verdaderamente accesible también yo en mi facebook puse el anuncio de otras colegas que hacen talleres de constelaciones familiares tú ya no estás haciendo constelaciones yo hago las que hago en clínica pero hay ciertos temas Carol y ciertas situaciones donde yo nunca cambio las constelaciones en público porque son mucho más a veces poderosas y fuertes porque a veces yo puedo mover muñecos y hay gente que no siente los muñecos en la clínica entonces de nada sirve lo que pueda suceder ahí pero cuando va a ver va a ver que otras personas sienten y dicen cosas están haciendo cosas que tú mismo como tú eres o como tu papá eso hombres de los más machitos caer a llorar ahí de rodillas al darse cuenta del dolor que traen que vienen desde mamá gracias por el ejemplo que usted nos dio lo que nos escribieron ahorita este documento que te hagan niño forzado durante largos siete años de tu vida vestida corte pelo trato todo yo conocí también un caso de una mamá que le hacía eso a su hijo él por supuesto ahora es orientación homosexual a él le hacían canelones le ponían vestidos yo no entiendo cómo el papá permitió todo eso pues bueno haber tenido problemas también por supuesto papá es bastante ausente no estaba mucho en casa pero yo he escuchado casos así he escuchado también y visto trabajado muchos casos para los que les interese de gente que tiene enormes depresiones y cuando empezamos a ver hay muchas heridas desde antes de nacer por deseos de los papás si por ejemplo me ha tocado resolver casos que a partir de esa pequeña constelación a varias personas se les ha quitado el la depresión y la tristeza por ejemplo cuando nos hemos dado cuenta de hijos que fueron gestados con la intención de mamá para que papá se quedara me voy a embarazar para que este hombre se case conmigo y viene el señor y mejor no siempre gracias verdad la deja con los colochos hechos nace el niño o la niña y cuando trabajamos estas técnicas les surge a veces la frase y la sensación de yo vine para mantener este matrimonio y como no funcionó me siento frustrado incluso si tienen un matrimonio más adelante cuando crecen no se van a poder ir de ese matrimonio así es así se los esté mandando la grande no se pueden ir porque ellos vinieron con calidad de pegamento con ese mandato con ese mandato a cumplir dice buenas tardes quisiera saber cómo puedo fortalecer el vínculo con mi hija o trabajar en él ya que ella tiene dos años tres meses aunque yo crecí con una carencia emocional de parte de mi mamá yo con mi mamá no soy nada cariñosa al contrario todo es discutir qué hago para no repetir esta historia mire una cosa que sí debería de tal vez de analizar es qué bueno que su hija está chiquita ahorita y que todos son amores y hay una dependencia afectiva de parte de la nena pero las cosas se pueden empezar a complicar cuando la nena empieza a tener nueve a once años ya no quiere nada con ella ya no va a querer mucho nada con mamá y sabe qué por eso es bueno venir y que usted misma empiece a sanar el conflicto con su mamá vaya checando también usted qué cosas ha hecho usted misma para incrementar el conflicto con mamá tal vez yo le contesto más duro tal vez yo no me dejo tal vez yo soy también insolente que le es reciente o sea que es reciente que le hace a usted distante y pelear con su mamá analice usted en qué cosas usted puede mejorar y en qué cosas usted puede pedir disculpas también sabemos que hay casos que mamás que son sumamente difíciles pero sabe qué en ese nivel decimos cuando hay madres muy tóxicas mantengámonos a distancia les damos un saludo para el día de las madres para su cumpleaños y para navidad sí pero desde el corazón lo honramos cuando tú me decías la pregunta al principio del programa y por qué sanar a mamá nos conviene para estar más tranquilos como porque cuando yo me quito esa tonelada de amargura de todo lo que me pudo haber hecho mamá yo voy a fluir voy a ser más feliz y me voy a enfocar en otras cosas total se amplía tu horizonte sí entonces le recomendamos que usted sane su relación con mamá y si no por lo menos que usted ya no siente ese resentimiento y odio que pueda haber por dentro ese es el mejor regalo que usted le puede hacer a su propia hija ok en el siguiente punto dice reconozco que si tengo algo de madre machista solo tengo un hijo hombre y tres mujeres él es el último qué puedo hacer para cambiar esto no puedo decir cómo era mi madre murió cuando yo tenía dos años me crié con mi abuela materna gracias muy buen programa y feliz día de la madre Carolina gracias pues muy muchas gracias por este comentario que nos hacen dice que mamá murió y que se crió con la abuela materna pues nos damos cuenta que la vuelta venía de otro sistema de otra cultura más tradicionalista y patriarcal todavía es probable que ahí lo aprendió señora qué puede empezar a hacer usted haga una lista de todas las labores y sabe qué analice de que todos sus hijos cumplan con esas responsabilidades en su casa cavar platos hacer la cama recoger la ropa limpiar el baño recoger juguetes es todo empiécese a observar y que su trato y su relación con su hijo sea igual que con sus hijas si es cariñoso con él pues empieza a ser más cariñosa con ellas claro esos pensamientos o esas creencias de no 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 un hombre no pone un pie en una cocina salga de aquí qué va a costar cocinar nada ni que hecho cuartos lavar platos no 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 eso es cosa de mujeres no 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 hacer la limpieza no papayito sabe qué quítese desde ahí mi mami que era machista si te conté como se llama cuatro mujeres cuatro hombres no había empleada en la casa en automático nosotros nos convertíamos en las empleadas de nuestros hermanos Irma con Fer Jenny con Sergio Carolina con Juan Leti con Gerardo o sea hombre mujer hombre mujer y entonces lávale los platos hazle la cama limpiale el cuarto planchale los uniformes eso nos tocaba y era mi coraje que yo le hacía a mi mamá Carolina Leticia poner la mesa ¿qué? es que yo no por Dios ¿qué? en vivo a veces que yo digo mire mi mamá siempre me ofrecía que me iba a botar los dientes de un trancazo le decía bótemelos porque yo retaba a mi mamá bótemelos pero yo no podía yo elegía que me botaran los dientes antes de quedarme callada entonces ¿qué? le decía a mi mamá usted no tiene que sus hijos no tienen manos no tienen piernas todo es Carolina Leticia Carolina Leticia Carolina Leticia que te calles no me callo póngalos a ellos Carole que no me callo mi pobre mamá batalló conmigo lo que no está escrito pero eso sí lo que tú decías hace un rato o vienes y repites o vienes y haces lo opuesto a mis hijos yo tengo una mujer y cuatro varones amoladas si hubiera llevado ella si hubiera tenido que servir a sus cuatro hermanos hace mi favor entonces no desde chiquitos parejos todos iguales entonces ves hoy con alegría cuando veo a mis hijos ya grandes convertidos en papás desde que están presentes en el parto saben hacer pañaleras saben cambiar pañales hacer pachas cuidar niños sacar el aire pañarlos o sea todos los oficios que nos tocan exclusivamente voy a poner entre comillas a las mamás y veo a mis hijos varones hacer eso con tanta habilidad digo yo yes o sea misión cumplida sí sí porque ves que comparten con sus mujeres y veo también a mi hija no sé no conozco tanto como le fue con Juan Andrés pero creo que tiene también algo de eso pero haces el trabajo la carga o las tareas de la casa Fer ya te vuelves equipo no somos empleadas de nuestros hermanos entonces digo yo no por Dios señora déjelo lavar platos déjelo hacer la cama pídale que clasifique ropa enséñele a pegar un botón que haga ruedo que barra que trape claro no se le van a caer las manitas le garantizo que no se le van a caer las manitas ni se va a volver homosexual solo porque sabe hacer todo eso si les interesa a los que tengan una situación así tengo mi canal en YouTube Carol Fernando John psicología integrativa hace unos tres años contigo hicimos un programa sobre el machismo búsquenlo ahí pueden escucharlo para entender si ustedes siendo mujeres irónicamente llama la atención pueden ustedes venir y apoyar lo que es el discurso patriarcal y machista y también piensen las que son mamás machistas analicen aman ustedes a sus hijos y a sus hijas aman realmente a ellos porque vean a futuro si a su hijo lo van a educar de forma machista cuidado porque lo están condenando a un futuro a que no encuentre mujer porque las mujeres están independizando y va a ser difícil que encuentren a una mujer ya adulta virgen que le sometida que le planche que le haga ya no van a existir se están extinguiendo si y también a usted le gustaría que su hija sea simplemente una persona que sometida a un marido que simplemente no cumpla sus sueños sino que esté acomodada a los sueños y a los deseos de los demás pues como que no es tan justo ¿verdad? tenemos la meditación ¿cuánto dura más o menos? 5 minutos 10 8 4 5 minutos 5 minutos hagámoslo por favor porque eso es algo que deja mucho para quienes nos están sintonizando por favor si están en la capacidad de hacerlo ahorita porque no van manejando incluso si van manejando solo enfóquese en su corazón y siga haciendo lo que está haciendo pero ponga su mente y su corazón en esto que va a compartir con nosotros Fernando porque es de mucha ayuda las meditaciones aquella persona que pueda estar en su casa que pueda estar en un lugar en silencio aquel que pueda cerrar sus ojos ponga su mente en blanco y empiece a respirar de una manera lenta y profunda y vamos a imaginar ahora que nuestra madre está frente a nosotros tratemos de mirar a sus ojos y tratar de notar cómo nos mira nuestra madre y ponemos atención si nuestra madre nos ve con cariño o nos ve de una forma seria o incluso mamá tal vez ni siquiera nos mira simplemente vamos a ver a nuestra madre y si alguien quiere y puede vamos a colocar nuestra mano en el centro del pecho y nos va a ayudar esto a conectarnos más con lo que estamos sintiendo y ahora vamos a poner atención a que mientras miro a mi madre surge tristeza o surge cariño tal vez estoy sintiendo admiración respeto o me están entrando sensaciones como de miedo o de enojo o de resentimiento si las sensaciones son muy fuertes y negativas simplemente vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca esa sensación de tristeza de enojo o de rechazo y mientras miro empiezo a mamá empiezo a recordar todo lo que sé acerca de ella empiezo a recordar lo que sé de su historia de cómo le tocó vivir y tal vez puedo recordar y tomar en cuenta que en los tiempos de ella los padres eran más fríos más exigentes menos cariñosos y tal vez incluso puedo llegar a ver a mi mamá cuando era niña y la puedo ver en su dolor en sus carencias en su miedo y me voy a permitir por un momento ser compasivo con lo que pudo llegar a ser mi madre tal vez ahora puedo ver y realizar todo lo que le tocó vivir a ella tal vez a mi madre le tocó un abuso sexual o le tocó trabajar de muy niña o ser abandonada y simplemente veo a mi madre ahora en todo su dolor pero también en su grandeza en lo que sí me pudo dar y mientras miro a mi madre voy a imaginar que hay una parte de mi mamá una doble de ella que sale a la par de la que ya estoy viendo y la voy haciendo más hacia la derecha de mi vista más hacia la derecha y ahora veo y me quedo enfocado únicamente en esta nueva imagen de mi madre donde la veo vestida de blanco donde la veo resplandeciente donde esta mamá ahora sí me mira con ojos de ternura y me está sonriendo y si mi mamá nunca me sonrió y si mi mamá nunca me vio bonito ahora me voy a dar el espacio y el permiso para hacerlo y si me cuesta mucho simplemente le voy a decir a mi mente qué es y cómo sería ver a mi mamá sonriéndome viéndome con cariño y viéndome con amor y puedo empezar a ver o a sentir a mi mamá en una buena disposición hacia mí y le permito a mi alma y a mi ser dejar que reaccione ante esta nueva mirada de mi madre y le permito a mi ser y a mi alma notar por dentro cuánto me hace falta el amor de mi mamá cuánto por dentro necesito su abrazo cuánto este enojo y este rencor disfraza simplemente una tristeza el anhelo frustrado de que mi madre haya sido más amorosa conmigo y mientras miro a mi mamá desde el fondo de mi alma le digo lo lamento mucho antes no podía saber de tu dolor te juzgué demasiado mamá tú eres la grande y yo soy la pequeña o el pequeño tú eres mi madre y yo simplemente soy tu hija o tu hijo ahora te puedo ver en toda tu grandeza ahora te tomo como mi madre con lo bueno y con lo malo con tu luz y tu oscuridad con tu presencia o con tu ausencia con lo poco o lo mucho que me pudiste dar mamá ahora te tomo al precio que a ti te costó y te tomo al precio que a mí me cuesta tú eres tú eres la única y perfecta madre para mí gracias por la vida mamá y aquellas personas que han podido meterse de lleno en esta sensación de conexión con mamá pueden imaginar simplemente que nos acercamos a ella y nos unimos en un profundo abrazo y para aquellos que si puedan abrazar a mamá solo imaginemos que nos estamos llenando con cada respiración todos nuestros vacíos y nuestros espacios que ansiaban cariño de ella y mientras seguimos abrazados a mamá le decimos contigo me siento completa o completo contigo me siento más grande en tu nombre voy a hacer grandes cosas mamá en tu honor y en tu nombre esto es algo que ustedes pueden nuevamente volver a escuchar bajen el programa de youtube ahí nos encuentran va a estar esto fer primero tú lo descargas de los nuestros entonces nosotros estamos como carolina la mujer de hoy guatemala y fer está en su canal de youtube fernando young psicología integrativa que es así también como lo encuentran en facebook y la clínica donde pueden contactarlo para hacer un proceso personal que los invito a hacerlo es muy sanador es urgente y necesario si de verdad queremos formar a nuestros hijos desde el amor y no desde el dolor que es como a lo mejor les tocó a papá y a mamá crearnos a nosotros el teléfono de la clínica 2336 7399 repito 2336 7399 muchísimas gracias fer por haber estado hoy con nosotros desarrollando este tema gracias caro hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito carolina la mujer de hoy presentó el segmento el bienestar de la familia de la familia de la familia Gracias.